¿Qué motivó la alta volatilidad del tipo de cambio local durante la última semana? La paridad local experimentó grandes fluctuaciones en los últimos días. De este modo, en la primera parte de la semana pasada se apreció una escalada cercana a los 15 pesos por dólar, con lo cual el tipo de cambio superó los 925 pesos, su nivel más alto desde octubre de 2023. Dicho comportamiento fue el resultado del aumento en las tasas de interés internacionales y el fortalecimiento generalizado del dólar en los mercados globales. Sin embargo, a fines de la semana se produjo un repunte del precio del cobre, mientras que el Ministerio de Hacienda anunció que venderá 3.000 millones en el mercado local durante los primeros tres meses de 2024. Estas dos fuerzas llevaron de regreso el valor del dólar a los 909 pesos, cerrando la semana con una variación virtualmente nula. Estas dos fuerzas llevaron de regreso el valor del dólar a los 909 pesos, cerrando la semana cierta la semana que viene hasta el futuro de su withholding. Estas dos fuerzas llevaron de regreso el valor del dólar a los 909 pesos, cerrando que el